Beauty Expo 2023, la convención de belleza más grande de nuestro país y realizada por Variedades Yvette, arrancó este viernes con el lanzamiento de una nueva marca internacional para uso de maquillaje y skin care de nombre Imani. Haciendo el lanzamiento oficial de Imani, una línea de cuidado del rostro, maquillaje vegana, 100% vegana, para aquellas mujeres que estamos arriba de los 30, que ya nos queremos empezar a cuidar la piel, con ingredientes limpios, que utilizan el proceso de fermentación para ayudar a que el producto penetre en nuestra piel. Y va más allá del maquillaje, va al cuidado de la piel. Tenemos los serums que son mágicos, les digo los serums mágicos. Tienen serums de cuatro diferentes categorías, de noche y de día, para pieles mixtas, para pieles secas y para pieles grasas. También puedes encontrar el corrector, el blush, o sea, vas a poder encontrar, no es un producto de gama de 50 mil productos, pero son 25 productos bien hechos. Buscarlos en distribuidores autorizados. Nuestras cinco tiendas en Managua son Multicentro Las Américas, el Mercado Roberto Buembe, Centro Comercial Galería, Metro Centro y Plaza Natura. Durante las actividades se han realizado talleres de maquillaje con profesionales internacionales, así como la Expo con las mejores marcas de belleza, demostraciones de productos y educadores internacionales. Felices de un lanzamiento para Nicaragua y para el mundo. Decía yo en la tarima que es el primer país a nivel mundial. Estamos en más de 60 países, en más de 60, y este es el primer país que hace el lanzamiento de Total Plex. ¿Qué es Total Plex? Es un proceso de reestructuración capilar en un solo paso. O sea, que tú lo aplicas, lo dejas 10 minutos y el cabello lo vas a tener reconstruido como nunca antes. De hecho, ¿sabes? Reté a las personas que el que me encontrara un producto similar, parecido o igual, iba a tener muchos premios. No pudieron. Todo cabello tinturado, decolorado, natural, necesita ser reestructurado. Así que toda persona puede aplicárselo. De hecho, en tarima, una niña de aproximadamente 12 años, la mamá subió, se lo aplicó y los resultados fueron espectaculares. Tenemos muchísima ilusión y sabemos que Nicaragua va a ser el epicentro de un producto que está revolucionando, por medio de la tecnología, está revolucionando todo lo que significa hair care y cuidado capilar. Por lo tanto, sabemos, la recepción ha sido muy buena y sabemos que a partir de Nicaragua se va a expandir a Centroamérica y, bueno, el resto de países a los cuales queremos llegar. Recuerden que estamos en la Beauty Expo, esperándolos con muchísimos premios. Tensiones, no dije que iba a dar premio al que respirara, así que los espero a todos. Lo que podemos encontrar en esta Beauty Expo, nuestra cuarta edición, es primero una plataforma que nosotros hemos creado, nosotros en Variedades Yvette, para darle oportunidad a aquellos emprendedores, negocios, marcas, de que sean parte de esta plataforma para impulsar su marca. Entonces, invitamos a todos nuestros clientes, nuestra cartera de clientes, e incluso al público en general para que vengan a disfrutar de lanzamientos, de productos, demostraciones, mucha educación y, sobre todo, el mejor precio del año. Hago un llamado a todos esos empresarios, emprendedores que no saben cómo empezar. Este es el lugar indicado. Podés abrir tu nuevo código, podés ver, podés oler, testear tus productos. Y el lunes, que es el 2 de octubre, tenemos la gran final de la Batalla de Barberos, un evento súper emocionante que destaca el talento NICA que tenemos en Nicaragua. Tenemos un costo de 100 córdobas, es algo más simbólico, está abierto al público general, así es que si quieren venir y comprar también sus productos de uso personal, lo pueden hacer en nuestra Beauty Expo también. Todas las marcas presentes que tienen demostraciones, muchas de ellas tienen regalías, testeos, para que puedas encontrar tu mejor producto basado en tu necesidad. La Beauty Expo 2023 se está llevando a cabo en el Centro de Convenciones Cron Plaza a partir de las 10 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!